¡Os sabéis que os leo a ustedes! ¡Hola, cole! Como ya sabéis, este año, con pedido cole, viajaremos a Dinamarca. Nos voltaremos a pescudar sobre o maravilloso mundo dos mitos. Recordade que estos mitos son historias religiosas que ayudaban aos vikingos na Edad de Media a comprender a orirse do mundo e a natureza do mundo espiritual. Montaremos nun drácat para conhecer aos principais deuses vikingos e a terra dos mortos. A continuación, veremos o trailer do noso PDI. ¡Estáben atentos!